Aproximadamente, un poquito, quizás más de seis años, empecé con una perrita que la maltrataban porque salía a comerse los mangos, la agarraban a sin chazos, me encariñé de ella, pues ella en serio un día se me salió, la embarazaron, pues igual me quedé con sus perritos y de ahí me di cuenta que botaron una porque le hacía falta la mitad de la mano, nació con la mitad de la mano y así, sucesivamente fui agarrando perritos que atropellaban en la calle, perritos malos de la piel, perritos desnutridos, perritos macheteados, baleados, sordos, ciegos, viejitos, total que así me fui llenando, ¿verdad?, de los perritos. Y pues ahí estamos, queriéndole ayudar a los que se puedan, ¿verdad? Y con esfuerzos y sacrificios yo trabajo en ventas y lo que yo puedo, pues, ¿verdad?, se les viene traiendo, tengo personas, pues, de buen corazón que nos ayudan, ¿verdad?, nos regalan sacos de comida, nos regalan arroz, nos regalan menudo, ¿verdad?, hay personas que nos han regalado láminas usadas para poner en el cerco, porque aquí el cerco está mal hecho, ¿verdad?, por eso a veces se me salen, aquí hasta ya me han amenazado de darme el veneno, ¿verdad?, pero, pues, ¿verdad?, que Dios me siga dando fuerzas para seguir con este proyecto tan bonito, pues, ¿verdad?, de tener perritos, ¿verdad?, ya que la mayoría de gente no les dan valor y son seres vivos, son indefensos, ¿verdad?, son indefensos y ellos merecen que nosotros nos cuidemos y los amemos, porque ellos sí son sinceros, ¿verdad?, ellos no nos traicionan. Les hago el llamado a todas esas personas, ¿verdad?, de buen corazón, que se puedan unir a la causa, ¿verdad?, a podernos ayudar en que sea con algo, ¿verdad?, aunque sea con un poquito, ¿verdad?, que nos ayuden para nosotros es bastante, es bastante, ¿verdad?, porque acuérdense que ellos no saben que es que uno les diga no, no tengo, no vas a comer porque no tengo, es bien triste, y darles una puñadita de comida, ¿verdad?, se les hace el llamado a las personas y nos pueden ayudar, pues Dios les va a recompensar y acuérdense que Dios no se queda con nada y Dios se los va a multiplicar al 100 por 1.